La literatura es un agente de cambio para las personas y que debe ser un agente de cambio. Debemos creer en ella. Con respecto a esto, profesor, ¿por qué hoy, en una época en que están debilidadas las creencias, debemos seguir reafirmando la fe en la literatura? Sencillamente porque creo que hay lenguajes, en este caso el lenguaje literario es uno de ellos, que permiten realmente hacer una mirada no solamente hacia el exterior, sino fundamentalmente hacia el interior. Son momentos, el lenguaje literario es quizá el más representativo, en los que uno cuando lee un texto no solamente lee el mundo, sino se lee a sí mismo. Hay momentos en los que cuando alguien abre un libro, lee un poema, un relato, un cuento, una obra de teatro, una reflexión filosófica, lo que está haciendo sencillamente es tratar de evocar su vida, de proyectar sus sueños, de pensar cómo sería esto, de sentir con otros, de tener la oportunidad de vivir lo que en la vida cotidiana es prácticamente imposible. Esa experiencia, que a veces no está suficientemente valorada, significa que uno tiene una experiencia de vida real, sobre todo cuando uno proyecta lo que debería de ser y no es, lo que a uno le gustaría y no puede, lo que desearía hacer y tiene dificultades, siente con otros, piensa con otros, y eso lo provee evidentemente el lenguaje literario, es decir, un texto, una narración, un poema, una reflexión, y en ese sentido me parece que es un lenguaje absolutamente imprescindible. Profesor, muchos entienden la lectura como un acto solitario, quizás egoísta, intimista sin duda, pero usted ha puesto en referencia en sus libros que también es una posibilidad para generar una sociedad de lectores, comunidad de lectores. ¿Hay alguna contradicción entre estas dos maneras de entender la lectura? La lectura puede ser, para quien lo prefiera, un acto estrictamente solitario, estrictamente autónomo, estrictamente incomunicado. Eso es legítimo, nadie absolutamente debería sentirse por ello ni molesto ni incómodo. Ha sido la manera, una de las maneras tradicionales de leer. Pero todos sabemos que hay algo que, salvo circunstancias muy especiales, todos estamos deseando cuando hemos leído un libro, que es comunicarlo a otro. Estamos deseando inmediatamente cuando alguien o algo, en este caso, nos ha conmovido profundamente, estamos deseando que otro conozca esa conmoción, compartirla si es posible, recomendarlo, porque lo que estamos haciendo es, inevitablemente, transferir a los demás lo que uno ha sentido. Cuando se produce ese diálogo, que puede ser entre dos amigos, puede ser entre un profesor o una profesora y sus alumnos, puede ser entre una pequeña comunidad de lectores, cuando se produce eso, el acto de la lectura deja de ser un acto estrictamente solitario. Y creo que raramente alguien dejará de hacer eso que tanto deseamos, que es compartir nuestras lecturas. Ocurre cuando vemos una película o asistimos a un concierto que nos ha tocado emocionalmente mucho. Lo que queremos es que eso sea compartido por los demás. Cuando eso se produce, creo que la lectura quiere una trascendencia que va más allá del placer individual. y es algo que significa que con la lectura creamos, comentamos, hablamos, que es lo que habitualmente hacemos sin darnos cuenta. Creo que hablamos más con los amigos, con los compañeros, con las personas cercanas, más de libros, es decir, más de personajes, más de cuestiones de carácter ético que lo que pensamos. Y eso es por lo que la lectura adquiere ese compromiso de pensar. Transfira a los demás mis propios pensamientos, mis propias emociones, a ver qué piensan. Y de ese diálogo nacen muchas cosas importantes que pueden influir en la vida, que duda cabe. Agradecemos las palabras del profesor Juan Mata desde Valdivia. La muy noble y muy leal ciudad de Valdivia, como le llamó el conquistador don Pedro de Valdivia. Sin duda, muchas gracias. Gracias.